Mi mamá fue una persona muy importante en mi vida y yo creo que ella me ha enseñado mucho, como respetar al público, a la gente, al resto de mi familia y yo creo que es muy importante, muy importante de tener una madre y sin ella nunca he pensado en algo así porque yo no tomo las cosas tan, como si se, que las cosas son muy seguras en la vida, pero nunca he pensado en algo así. Mi mamá siempre ha dicho que siempre seas amable, honesto y trata a la gente como tú quieres que lo traten a ti. Le ha dicho que no debe de cambiar su modo de ser, que todo el tiempo debe ser humilde y cariñoso, cariñosa como ella es con todas las personas. Ella es muy amorosa, amable, tipo de persona que es muy sencillo, honesta. Todo es que bueno mi mamá es, ella es muy linda, muy linda y yo quiero ser como ella. Vieras como duele perder tu amor, cuando a Dios te llevas mi corazón.